¡Máscara! Bueno, pues vaya manera de presentar ahí a la máscara El papi de papi, ¿será cierto, Shocker? Pues habrá que verlo abajo de la máscara Lo que sí te puedo decir es que es un luchador Que se preocupa por su físico Por dar buena imagen arriba del cuadrilátero El güero Noriega es el referí en turno Y aquí viene el momento en el que muestran las bases luchísticas Las olímpicas, las intercolegiales y mucho más Paco González Efectivamente, yo quiero ver al campeón Al nuevo campeón de peso semicompleto Que hoy nos muestre toda la sapiencia Sin embargo, en este candado ya lo comenzaron a hacer sufrir Es un candado al cuello Sin embargo, la máscara logra zafarse Y aplica palanca al brazo de máscara dorada Que se gira para quitarse esa llave Y después está lastimando tobillo Y también la rodilla de la máscara Quien se zafa a su vez para toda llave Hay una contra llave Efectivamente, son dos luchadores que se han preocupado bastante Por tener un buen desempeño Arriba del cuadrilátero Arriba de lo que es el tapete negro Bueno, aquí estamos viendo entonces Una lucha que arranca ahí Con ritmo semilento Vamos a ver si logran imponerle un mejor ritmo Así que estamos en sus manos Máscara dorada y máscara Miren nada más Qué bonita toma Porque si es office Es Zipot Y después viene aquí efectivamente La pasada espectacular que le hacen a la máscara Máscara dorada Simplemente se queda ahí observando Tiene que venir algo que detone Algo que reviente Algo que explote Esta lucha en mano a mano Solamente a una caída Ahí está Sotón en la lona Venía a la espalda plana Pero solamente así Shocker Calmados todos Todos tranquilos Calmantes Montes Se están conociendo poco a poco Como lo estamos viendo aquí en este intercambio de golpes Y vamos a ver este pequeño juego de cuerdas Que es dominado por la máscara Muy hábilmente Primero una patada al rostro Y después patada del cabrito Espectáculo para las señoritas Y uno que otro caballero Ah caray Ahí te habla mi Dani Con máscara dorada Está lastimado sobre la lona negra De la arena México Que elegante Que lugar histórico que transpira Tradición Juego de cuerdas de máscara dorada Y después el mortal hacia atrás A reventarle ahí el pecho Una, doce La tercera cuerda Espectacular Las tijeras Vaya manera de calentar Esta lucha Y viene el tope suicida monumental De máscara dorada Y a ver quien se levanta primero Que digo monumental Espectacular Ve la forma en que clava el pecho Justo donde tiene que hacerlo Y se va directo En contra de la valla Vaya forma No, no Me quedé sin palabras Es que ahí además duele Porque toda la espina dorsal Se impacta contra la barricada Con alma de acero Y eso realmente es dolorosísimo Por eso En muy malas condiciones El campeón mundial Semicompleto Va a volar Máscara dorada Codazo espectacular Directo al pecho solar Máscara dorada No tiene miedo De arriesgar el físico Uno y dos En el conteo Del güero noriega Este chico de Guadalajara Que forma de mostrar Que tiene hambre De ser una leyenda Del pancracio De convertirse En una de las nuevas figuras De la liga elite Salida de bandera Patada de cabrito Está fuera Esperando a la máscara Rebote en la cuerda Y aquí viene Tope suicida Entre segunda y tercera El que la hace La paga Y para nuestro botón Ya que aquí Lo acaba de pagar Con la misma moneda Exacto Tienes toda la razón Cómo le revienta El espinazo ahí El conteo es para los dos En siete En ocho A ver en qué momento Quieren regresar Shocker Estoy en shock Están aprovechando Muy bien su tiempo Para recuperarse Para recargar energías Porque saben Que esta lucha Es muy importante Pero me da Me da la impresión Gerardo Perdón Que la máscara Solamente estaba quedando Bien con las damas Cuando hace una buena entrada Tomaba con la rana Y toque de espalda Máscara dorada Sin embargo No hay conteo Ahora sí Uno y dos Nada más Y se alcanza ahí A levantar Como impulsado Por un resorte Máscara dorada Claro La gente se está entregando La gente quiere A Máscara dorada Lo van a tomar Ahí lo están llevando Por el cuello Y lo van a azotar Lo van a azotar Sí señor Va a besar o no El suple perfecto De la máscara Lo va a rendir Puede ser El conteo es de uno Dos Y arriba La espalda Falta un microsegundo Nada más Gerardo Melín Qué fortaleza Para sostenerlo De forma vertical Pero como lo hacen Lo hacen los buenos Oye lo que le llaman El core Toda la parte Del abdomen Exactamente Que se fortalece No solo así La abdominal Sino también Practicando el abdomen Es que tiene que ser Además de fortaleza Muy elástico El vuelo El vuelo sobre la tercera Cuerda Máscara dorada Con unas tijeras Monumentales Ya tiene la máscara En la toma de bombero Lo proyecta contra Lona Y le dice a la gente Se va a terminar Se sube al esquinero Esto tiene que terminar Va a venir el mortal Hacia atrás Y lo recibe Con unas patadas Ahí en la boca Del estómago Barre muy bien La máscara Lo va a llevar No parece un paquete Ocasita Golpe de antebrazo Con todo Y vuelta de campana El hombre de blanco El papi Está haciendo De las suyas Uno, dos Pero se impone La fortaleza De dorada Muy confiado A este máscara De máscara dorada Porque Cree que con su físico Puede ganar la lucha Pero eso no lo va a librar De los lances De las buenas ejecuciones Que tiene este joven tapatío A mi me parece Que se entrega inclusive Que juego de cuerdas Máscara dorada Sin embargo Una desnucadora Uno, dos Parecía que terminaba Sin embargo Faltó Nanosegundo Para que el victorioso Fuera la máscara Máscara dorada Aún tiene vida Está lastimado Máscara dorada Le van a hacer Cruzeta Bueno Banco Azteca Pone la arena A rugir Porque tiene una increíble promoción Al contratar un crédito Personal Te pueden bonificar Las últimas semanas Contrata Paga tiempo Y te bonifican De dos hasta ocho semanas Aplausos Porque las últimas semanas Van por cuenta De Banco Azteca Y esto va por cuenta De máscara dorada Va a venir el suplex Shokers Se lo van a aplicar Sí señor Ahí está reventando todo Y hasta la máscara Se le sale a dorada Un super suplex Desde la tercera cuerda Muy bien aplicado Y yo creo que con eso Va a dar cuenta De este luchador La máscara Se salva la máscara Paco Un microsegundo Fue lo que faltó Nada más Una barbaridad Del movimiento Había sido bastante bueno Aquí está la toma De la ratonera Una exclusiva Por supuesto De Azteca Deporte Qué sonido En ese raquetazo Al pecho De la máscara Reventándole Los vasos sanguíneos Que tiene precisamente En los pectorales Y ahora se equivoca Máscara dorada Se golpea con el esquinero Sin embargo Y impacta Contra la máscara Dorada Y ahora se la regresa Qué patada de cabrito Se la dejaron Ahí Paco No, no Tres de tres Cuatro de cuatro Ahora la patada Primero el lazo Después al pecho Después Tremenda patada Uno, dos Simplemente La cuenta Quedó en dos El gol Fue directamente A las cien Tratando de noquear Y dejar Fuera al rival Sopas Sopas Y más sopas Muy bien aplicada Esa patada Se la dejaron Ahí en la En la cara No en la face Y se levanta Ah Las patadas Ahí Patadas de canguro Para sacarlo A máscara Y les dice Voy a volar Cómo no Una vez más Me voy a preparar Y viene Efectivamente Mortal Hacia el frente Apoyado La segunda cuerda Están lastimados Y vamos a ver Si Máscara Dorada Se anima a salir primero Vaya manera Shocker de saltar Un vuelo muy espectacular Que tiene muy bien hecho De hecho Él fue el que modificó Este vuelo Él fue el que lo trajo A la lucha libre Y creo que es una moda Va a reventar Y ahí lo tiene Y ahí lo tiene Uno Dos Dorado Driver Para finalizar la lucha Un excelente movimiento Que este joven Ya lo puso de moda El Dorado Driver Finalmente le da ahí La máscara dorada Ha ganado Los tres puntos De la pelea Cómo lo clava Cómo lo tiene Imposible Zafarse el castigo El segundo Y el tercero Llega Se acabó La lucha Finalmente gana Gana el más hábil Me parece Y el campeón Le tocó sufrir Y como dirían En mi casa Clean Caja Se lleva los tres puntos Ahí está Otra vez La repetición Esa Dorado Driver Espectacular El conteo Es de tres No se puede zafar La espalda Está en la lona Así que señores Muy bien Máscara dorada Y nosotros Nos vamos a ir A nuestra espectacular